Hola, me llamo Dana Yudita Olt, tengo 33 años, he venido desde Rumanía a España en 2002, he cambiado al pueblo de Valdemorio por trabajo, ahora vivo aquí desde 2003. Me gusta mucho este pueblo porque es muy tranquilo, la gente es muy amable y muy sociable. Me gustaría que había más cosas para los niños para poder disfrutar y pasar un rato, más actividades fuera del colegio para los niños. He abierto esta tienda con arreglo de ropa y venta de ropa de textil para que conozcáis un poco la ropa y la calidad rumana. También hacemos todo tipo de arreglo de ropa y taller de costura, así que en cualquier momento podéis venir a arreglar cualquier tipo de cosa.